Mamita linda, por favor, abra la puerta Por un beso yo te entrego Alma, te espero de más Que nunca faltaron Ya has quedado en mi pensamiento Un bello mejor Cerrado, no renca Y estaré mirándolo Pero no me dejes, no renca No renca, no renca Te lo pido, por favor